En los últimos días se presentaron una serie de negociaciones entre el entrenador Daniel Casas y los directivos quienes finalmente han optado por no renovar su contrato. Lo que sucedió es que yo terminé contrato, no sucedió nada malo, una cuestión normal. El día que terminó el torneo la directiva se juntó conmigo un ratito y me hizo una propuesta de continuar, pero la propuesta era reducir el salario notoriamente porque en apariencia ya están con problemas económicos y quieren estabilizar la institución. SN Sur Noticias se comunicó con William Ramírez, administrador, y con Roberto Acevedo, vicepresidente del club, y ambos dijeron que no podrían realizar declaraciones hasta que esto fuese oficial. Entonces me hicieron una propuesta con un rebajo, le puedo decir que es de 30, 35% del salario que yo tenía, y yo le dije que me lo dejaran pensar. El lunes pasado era la fecha, yo les hice una contrapropuesta, el presidente me dijo que la iba a conversar con los compañeros, después me avisaron que no la aceptaban, entonces yo dije si no había forma de mediar entre lo que ellos me proponían y lo que yo proponía. Al parecer la directiva le presentó una propuesta económica para su renovación. Esta propuesta, según Daniel Casas, era de una reducción de su salario a un 35%. Daniel dijo que pensaría la propuesta, a la vez que realizó una contrapropuesta que no fue aceptada. Hoy él se iba a comunicar con ellos, pero recibió un correo electrónico con la información de que ya no continuaría. Daniel Casas dijo sentirse triste pues tenía mucha ilusión en continuar con este equipo al que tanto cariño y respeto le tiene. Pero no podía, o sea, la reducción del salario ascendía a 2.500 dólares, es demasiada plata. Igual así yo lo aceptaba por el cariño que le tengo a la institución, a la gente de ese cantón y por la cantidad de veces que estuve ahí, pero bueno, al final ellos decidieron que no podían y bueno, está bien. El equipo generaleño estuvo cerca de meterse en las semifinales del torneo de verano 2015 del fútbol costarricense. Ahora en Pérez Celedón comenzarán una serie de evaluaciones para definir quién tomará las riendas del equipo para la siguiente campaña. ¡Gracias!